Si nos dejan, ya nos vamos a ver toda la paz. Si nos dejan, ya nos lo pienso que es mío, podemos ser cada escolaría. Si nos dejan, ya nos lo pienso que es mío, podemos ser cada escolaría. Si nos dejan, ya nos lo pienso que es mío, podemos ser cada escolaría. Si nos dejan, ya nos lo pienso que es mío, podemos ser cada escolaría. Si nos dejan, ya nos lo pienso que es mío, podemos ser cada escolaría. Si nos dejan, ya nos dejan, ya nos dejan. Si nos dejan, ya nos dejan, ya nos dejan. Si nos dejan, ya nos dejan, ya nos dejan. Si nos dejan, ya nos dejan. Si nos dejan, ya nos dejan. Si nos dejan, ya nos dejan. ¡Cumple! 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 ¡Suscríbete! 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 Está recomendando alcapurre, pastel, ¡escaladitos! ¡Exhalad de pulpo! Y de todo aquí, mira... Por aquí está la cocinita. Como hacen esto, en el fogón. Mira, aquí está el fogón. Mira qué bonito eso, miren. esto es la isla no lo estoy grabando, no se preocupen no se preocupen no no no, no no, no it'll walk under his hand, hold your hand right up under his and then it'll walk into your hand yo look at this, look at this edwin se va a hacer, papa lo esta haciendo ay grab one from the bottom, alright you got it ¡Gracias! 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 ¡Eso está aquí! ¡Con calma! ¡Pue la... ¡Flat! 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 ¡Flat. ¡Flat! ¡Bue... ...fart. El duro es walkin' down your head a little bit. ¡Suscríbete! 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 ¡What is this bro?! ¡What the fuck?! Yo G's wrecked! Yo G's wrecked! You wanna carry it? No, no, no. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Uy! ¡No, no! ¡Action!